La madre de Melissa Paredes revela que Rodrigo Cuba también fue infiel, que no haya salido su ampay es diferente. La mamá de Melissa Paredes, Celia Rodríguez, quien hace algunos años fue denunciada por maltratar físicamente a su hijastro, conversó con el programa América Hoy y reveló que Rodrigo Cuba también le fue infiel a su hija. Según la progenitora de la modelo, el futbolista ya estaba rehaciendo su vida antes del ampay con el activador. La madre de Melissa Paredes denuncia discriminación por parte de Don Gato Cuba, porque somos de ventanilla. No se cayó nada, Celia Rodríguez, madre de Melissa Paredes, estuvo enlazada en exclusiva con el programa América Hoy para defender a su hija por los ataques que viene recibiendo por parte de Jorge Cuba, padre del gato. Y es que para la señora la modelo estaría siendo nuevamente discriminada. Pero no solamente arremetió contra el padre de Rodrigo Cuba, sino contra la madre. Yo pienso, es un pensamiento mío que porque somos de ventanilla, como dijo la señora cuando declaró. La señora dijo eso. Entonces yo a partir de ello digo, bueno, porque es una chola, dijo la señora, ¿no? Por eso debería revisar todo, ¿no? Es una chola de ventanilla, o sea, no sé, pues que querrá él un apellido a su altura, ¿no? Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.